¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Estaba por... Ahora... La espada de Astora... Por acaso... ¡Hijo de puta! ¡No! Ahora corre... A ver, coge la espada de Astora... Acá hay un pibe... Ahora me voy a ir la... Vale, pues... Coge esto... No puedo abrir esta puerta, de verdad... Me voy a subir otra vez a la hoguera... Y voy a tener que bajar otra vez... Pero no así... ¿He recuperado las almas, no? Oh... ¿He recuperado las almas? Las almas es que no sé dónde están, tío... Que a la izquierda no hay nada, ¿no? No... Pues nada, gente... Espero que os haya gustado el directo... Si os ha gustado darle... Like... Darle a like... Comentad cualquier cosilla... Suscribirse si no lo estáis... Que yo os quiero mucho... Pero si he quedado con la espada recta de Astora... Pues si os da... Así que... Muchas gracias por estar ahí... Lo dicho... Muchas gracias... Y nos vemos...